Si te gustan los enigmas paranormales, bienvenido, estás en el lugar indicado. Hoy vamos a escuchar 5 extraños sucesos sobre los que la ciencia no se aclara. Comenzamos. Lo paranormal y el misterio siempre han sido temas que nos han llamado la atención y han formado parte de nuestra cultura. Algunas aún no tienen explicación. Los misterios a todos nos gustan, aunque sea un poco. Y cuando escuchamos hablar de sucesos paranormales, todos paramos la oreja. Y podemos dar un veredicto si creemos o no. En alguna parte de tu vida, tal vez con tus amigos, utilizaron una ouija para contactar algún espíritu. O simplemente, cuando escuchas un horóscopo, pones toda la atención a ver qué te depara el destino. Pero existen muchos temas sobre los cuales la ciencia aún no ha sido capaz de llegar a una explicación. Número 1. ¿Por qué bostezamos? Los bostezos existen para todos los gustos. Desde el más silencioso o pequeño, y que te has dado cuenta que lo hiciste porque te tapaste la boca. Hasta el que por un instante, mutas de persona a un gran león. Eso es lo único que se tiene claro. La gran mayoría de los animales bostezan. Generalmente, se ha asociado a problemas de sueño o aburrimiento. Pero también existe la teoría de que es un mecanismo de refrigeración y oxigenación. Para nuestro cerebro. Y lo que no podemos explicar, es porque si vemos a la persona que está a nuestro lado hacerlo, nos dan rápidamente ganas de imitarlo. Número 2. Los fantasmas. Y la pregunta es, ¿tú crees en los fantasmas? Una encuesta realizada por la CBS, dice que un 48% de los participantes afirmaron en su existencia y casi un 22% en algún momento de su vida han sentido su presencia. Apenas existen estudios de por qué se pueden producir estas visualizaciones. Pero la respuesta más habitual, es relacionarla con los sonidos cuya frecuencia de ondas no es alcanzable para el oído humano. Pero sí que sentimos la vibración. Otra respuesta que también puede ser válida, es que las alucinaciones pueden proceder de una intoxicación por inhalar grandes cantidades de monóxido de carbono. Número 3. El Dejabú. Este fenómeno, es uno de los misterios que más llaman la atención del ser humano. Quizás por ser uno de los pocos que ocurren dentro de nosotros. Este suceso, consiste en tener la sensación de haber visto o vivido antes algo que acaba de ocurrir. Una respuesta científica, ha sido que nuestra cabeza se ha quedado congelada durante un instante. Y por eso, sucede esta extraña sensación. Otra posible explicación, consiste en recordar una estructura similar a la que estamos viviendo. Número 4. El Bigfoot. Es uno de los más tradicionales en animales mitológicos. Pues ha sido mencionado de muchas formas diferentes en diversas culturas. Yeti, pies grande o el abominable hombre de las nieves. Este ser, mitad hombre gigante y el simio, es uno de los íconos de los amigos de lo arcano. Parece bastante claro, que no existe tal ser y sus avistamientos, suelen estar relacionados con errores de la percepción, al confundirlos con animales como los osos. Lo que no se ha conseguido demostrar, es si en algún momento ha existido o dejado de existir, alguna especie que haya sido un eslabón entre el hombre y la bestia. Y por último, número 5. El Placebo. El Placebo, es un efecto que explica aquellos casos en los que una persona se cura o deja de padecer un dolor a partir de la creencia de que algo se solucionará. Existen pruebas de que el efecto placebo funciona, pero no es efectivo en todos los casos. Existen evidencias de que el efecto placebo sí funciona, pero que no es efectivo en todos los casos. Y pese a estar más que investigado, este hecho es desconcertante ya que no se sabe hasta qué punto puede influir en la recuperación de una persona, pues no afecta siempre igual. Lo que sí es cierto, es que el poder de nuestra mente, es muy voraz. Es una máquina perfecta. Y lo que tú pienses, lo puedes crear. Y traerlo a la realidad. Y con esto cerramos la puerta del viaje al pasado. Si te gustan las historias de enigmas paranormales, suscríbete. Gracias. 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 Gracias.